El día que te encontré, y yo me enamoré, mi corazón te amo con pasión palpito Tú me dijiste te quiero, mucho mucho te quiero, entonces mi dulce Juanita mi amor te entregué Tú me has sabido comprender mis penas de amor, y es por eso vida, que tanto te amo Pero mañana me voy, sola, sola quedarás, entonces mi dulce Juanita tú me olvidarás Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita bonita Juanita, 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 Juanita bonita No, 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 Juanita de mi vida, pronto tú me olvidarás Juanita, Juanita, te quiero mucho, te quiero El día que te encontré, y yo me enamoré, mi corazón te amo con pasión palpito Tú me dijiste te quiero, mucho mucho te quiero, entonces mi dulce Juanita mi amor te entregué Tú me has sabido comprender mis penas de amor, y es por eso vida, que tanto te amo Pero mañana me voy, sola, sola quedarás, entonces mi dulce Juanita tú me olvidarás Juanita, 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 Juanita de mi vida, pronto tú me olvidarás Juanita, 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 Juanita No, 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 Juanita de mi vida, pronto tú me olvidarás Juanita, Juanita, te quiero mucho, te quiero ¡Rica cumbia!